Miren, ya estamos aquí con el amigo, ¿cómo te llamas? José Guadalupe José Guadalupe, ¿a qué te dedicas amigo? Cuéntale a la gente A ver, gelatinas ¿Tú las haces? Sí ¿De qué traes? Tengo reflanes, fresa, chocolate, pistache ¿Pistache? ¿Ya cómo das cada una? A 25 y a 20 Oye, ¿y tu ruta cómo es? ¿Dónde andas? Todas las giras, cocinas, donde me dan los lugares donde me dan permiso Este... También ando... A veces, bueno, por lo cual ando siempre en este rumbo, en este lado, en la presidencia A veces ando por la bomba Pero ya más tarde, pues ya no por lo mismo Y se tendrá ya por así, ya ando más por acá, por el centro A ver, hazme la cuenta, ¿cuántas te sobran? ¿Cuántas traes? Tengo 12, 15, 16 16 gelatinitas, hazme la cuenta, ¿cuántos serían de las 16? 250, 300, 300, 400 400 Te voy a dar 500 varitos, pero si las gelatinas las regalamos a la gente de aquí ¿Va? Ahí están Gracias Para que sigas vendiendo más, por si lo ven, ahí en la calle Cómpranle varias gelatinas y todo, porque de esto vive, ¿verdad? De esto es tu sustento Eso es Vientos ¿Te late es que vayamos regalando las gelatinas a la gente? Sí, todos, todos, todos Va, ¿a quién sea? ¿a quién sea, eh? No, sí Ah, hola, hola, ¿cómo están? Estamos regalando gelatinas, mire, ya se las compramos Agarren, agarren una, agarren una Ya está grabado ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí andamos, mire, grabando Átalo, saludo, bien, don Piedra Bien, esta mesa si quieres Sí, dale una aquí a la señorita ¿Aquí hay una gelatina, jefa? ¿De agua o de planta? ¿De agua o de planta? ¿Usted, amigo? Sí, una gelatina, bro ¿Y esta forma no así? Son gratis, son gratis Gelatinas gratis, gelatinas gratis Aquí a esta mesa, a esta mesa, a esta mesa En la, en esta mesa hay un, un niñito enfermito Mira, hay que darle una La penúltima Jefa, una gelatina Son gratis, ya las pagamos Se las estamos regalando ¿Sí? ¿En serio? ¿Quiere una, jefe? Regalanle una gelatinita, aquí, mira Allá, mira, allá hay niños Ya está pagada, jefe, ya está pagada Allá, mire, allá otra Allá, mira, allá donde está el niño Una gelatinita, allá está pagada, jefa Allá, mira, donde está el niño Allá hay un niño Ándale Una gelatinita, jefe, ya la estamos regalando, ¿eh? Para que tengan el postrecito A los niños, a los niños ¿Cuántas sobra? ¿Una? Esa me la quedo yo, mira Para, para probarlo Entonces, para que ahí le vayan a comprar Al buen amigo O ya le hicimos su ventita Y háganle la venta a ustedes Sí Clic in purpose Más Gracias.